... ...hoy hemos hecho entrega de 34 resoluciones de ayudas por la creación de empleo autónomo... ...para aquellas personas que han decidido darse de alta como autónomo... ...y montar un pequeño negocio, que es como suelen empezar los pequeños negocios... ...a través de esta forma jurídica que es la de autónomo. Desde la Junta de Andalucía hemos dado una ayuda a fondo perdido de 2.000 euros a cada proyecto... ...es una pequeña ayuda pero que estamos seguros que para los inicios siempre les va a venir muy bien. Son 34 los proyectos que se han apoyado, aunque hubo alguna solicitud más... ...pero bueno, al final las personas no se han terminado de decidir por montarlo... ...pues sencillamente no cumplían con los requisitos que teníamos. El CADE de Linares es un CADE que está funcionando muy bien... ...que está prestando una asistencia técnica a los emprendedores... ...porque una parte esta ayuda económica, pero por otra parte también la asistencia técnica... ...que en mi opinión siempre es casi lo más importante, ¿no?, porque está comprobado... ...que tienen mejores resultados las empresas que se hacen un plan de viabilidad... ...que se hace un estudio de su mercado y todo ese apoyo lo reciben desde aquí. Han dado unos resultados muy buenos del año 2013 y además hemos hecho un esfuerzo... ...desde la Junta de Andalucía para agilizar al máximo el cobro de estas ayudas... ...y ha sido todo muy rápido para que el objetivo que tenemos, que es que inicien su actividad... ...y que puedan crecer, porque al principio tienen muchos pagos pendientes... ...y les cuesta un poco arrancar por las necesidades, la falta de financiación que hay también... ...en el sector económico, ¿no?, los créditos han caído en torno a un 20% de 2012... ...se han retirado del mercado de préstamos a pequeñas empresas más de 200.000 millones de euros, ¿no? Esta ayuda es muy pequeña, pero es la única prácticamente que tienen. Todos los beneficiarios son usuarios del CADE, han pasado por aquí... ...han recibido la asistencia necesaria, le hemos exigido un plan de viabilidad... ...y queremos apoyar proyectos que tengan futuro, es decir, no ayudar por ayudar... ...y de hecho hay unos requisitos que se les pide a estos emprendedores... ...y bueno, son prácticamente eso, que la persona tenga la formación necesaria... ...para el proyecto que va a acometer, que el sector tenga, sea un sector emergente... ...y que tenga encaje en la ciudad en la que se va a llevar a cabo... ...y con todos esos requisitos, pues se apoyan los proyectos.